Muy buenas madums y madams, bienvenidos al gameplay más cutre de la historia Pokémon, infinite, fusión, random lo que nos encontramos en medio de la maldita liga Vale, hemos derrotado ya a dos líderes sin perder ninguna vida Ahora vamos a por la tercera, tipo fantasma A ver que sucede, deja un bonito like y quédate para disfrutar que esto se pone emocionante Let's go Estrategia, con este tengo Dark Pulse que puede venir de puta madre y puede hacer retroceder Y si consigo dormirlos, come sueños no, pero Hex es un ataque de 65 pero que si está dormido le quita el doble o más de daño Y es tipo fantasma muy eficaz y tiene esto que potencia los ataques de tipo fantasma Así que podemos reventar si conseguimos dormir a alguien Después, con este tenemos Sucker Punch que siempre ataca primero Tampoco soy débil contra fantasma porque soy también siniestro Este, Iti Iti, estándar, podría ser bueno para empezar, para partir la lucha Este con triturar y el ataque que tiene puede venir de cojones Y este también es un buen comodín para empezar ¿Empezamos con este o con el otro? Va, empezamos con licenciado para cambiar Hola vieja Pero cuidado, que pulquerial es muy bueno, pero fantasma es muy contra fantasma porque yo soy fuerte pero también débil, cuidado Cuidado, cuidado Mismbad Perfecto porque puede tener algo de volador Que hijo de puta, que hijo de puta Iba a jugar la mismabaza pero no lo había hecho Empezamos mal ¿Quieres jugar a esto? Pues juguemos Y me salí de mi confusión chaval, vas a ver, vas a ver lo que es jugar sucio ahora Blizzard Bien A verga Licenciado, perfecto para esto Wombard Fantasma psíquico Siniestro lo revienta, cuidado Cuidado, cuidado Se viene triturar Se viene un triturar de la hostia chavales Vale, perfecto No nos arriesgamos Es que tío tonto tiene un ataque Tío tonto no, perdona Umbter Umbreon Y Haunter, ¿no? Ahora sí es siniestro fantasma No hay nada que sea muy eficaz Tiramos del otro comodín Al final están luchando todos los que no creía que iban a luchar Porque claro, tiene unas fusiones que me debilita lo que yo tenía pensado Hidrobomba Hidrobomba he dicho Ahora la cosa está Tiro de enfado Pero y si me mata Ya no podré cambiar ni curar ni nada Porque estará haciendo el enfado Tío tonto Tío tonto Tío tonto Siniestro al menos Afectar le afectará Afectar le afectará Aunque no sea muy eficaz Y le baja la defensa Perfecto, perfecto Era el único apto para esto, ¿eh? El único apto Y lo mata con dos ataques Porque al primero le bajó la defensa Qué bien hecho, tío tonto Qué bien hecho Snorgar Snorlax y Gengar Tío tonto es al que menos me pueden herir Y tengo eso que me va curando Así que creo que debería continuar con esto Porque triturar es muy eficaz Qué feo es, chaval Qué feo es Es muy eficaz Sí señores Por mucha defensa que tenga Tío tonto no perdona Es que no, perdona Vale, la maldición cada turno me irá hiriendo La burrada que me acaba de herir, ¿no? Vamos con Hex Ahora sí O me arriesgo Es que me arriesgo que me mate Lo mejor sería ir con agua Pero este lo tengo que cambiar Para la maldición Podría hacerle un Oh, hidrobomba No puedo No puedo No puedo, pecador Esto es muy arriesgado Pero hay que hacerlo Es que es fantasma siniestro Tampoco hay nada que sea muy eficaz Comprobaremos si le afecta o no lo de Hex Dios Dios Y no sé Cuidado Cuidado ¡Cuidado! ¡Uuuh, qué ali! La maldición se ha ido ahora, ¿no? ¡Ul, qué ali, tío! Me encantaba Es que tenía poca defensa, ¿eh? Si no llegó a fallar, lo tenía Lo tenía A ver si esto es muy eficaz Por favor Vale, perfecto Venga ya, hombre Tío tonto Hijo de puta Hijo de puta Agraza Agraza No falles No me mata, ¿no? Cuidado Vale Vale Suerte del objeto este que me iba recuperando Si no estaría muerto, tío tonto La estrella del equipo Pulquerial en la liga no ha hecho una mierda, tío Lo hemos sacado un momento ¡Pip! ¡Pip! Un ataque Ya la verdad Ocho vidas Y para el líder de la liga Y el rival Solo tenemos a cinco pokémons Eh, curamos Vale Tipo dragón Tengo enfado Tengo ventisca Tengo colmillo hielo Tengo otro ventisca, eh Cuidado Cuidado que tengo Es que dragon claw, pero es que esto es físico Dragontail, cuidado Es físico Y sesenta Ah, y que lo cambia por otro pokémon Cuidado Le hieres y ya lo cambias No está nada mal Es que ves, tengo esto de hellblock Que al final tampoco lo uso Se lo voy a enseñar por si acaso Por si acaso Y así Le herimos, se lo cambiamos Le herimos, se lo cambiamos Le herimos, se lo cambiamos Y así sucesivamente Es peor que garra dragón Pero lo bueno es que el otro se va Y tío, caos tampoco es que sea lento Lento Entonces, con suerte atacaré primero Puede venir bien Este con roca y helmet No creo que lo haga luchar Porque, bueno, tiene puño hielo La verdad es que tiene puño hielo Con todos Tengo algo fuerte contra los dragones Cuidado Vámonos, lance Espero que entre esta y el rival Te puedas Parar a curar No aparece directamente el rival Y tienes que hacer la fight seguida, ¿no? O sí Cuidado Dios Oh I heard about, madame He escuchado sobre ti, madame I know Elite Four You can call me Lance The Dragon Trainer El entrenador dragón You know that dragons Are mystical pokémon Ya sabes que los dragones Son pokémons místicos Cats and Rises Superior They're virtual Indestructible Sí, sí Que son superiores Indestructibles Estás preparada Para perder No No me da la gana No me da la gana Ok, vals El For De la Elite Four Mierda Que parto con este Que no me he cambiado el pokémon Que no me lo he cambiado Me fío de tu astucia Licenciado No pierdas Soy imbécil Soy imbécil, tío Soy imbécil Que no me he cambiado el pokémon Pero bueno Tengo mentista Como con todos tenía algo fuerte Contra dragón Cualquiera era bueno Para partir Toma Toma Me fío de tu astucia No he fallado Y no me he equivocado No tiro esto Porque a lo mejor La unfulgeal Pues no No se lo gasta No se lo gasta Oh Toje mi dragonite Cuidadito Eh Si enfado Pero enfado Me lo quiero guardar Porque si me como ya la valla La pierdo Y es un último recurso Eh O podemos sacar a este Y pegarle lo de la cola Pa' mandarlo lejos Y ya lo tenemos un poco herido Si Ya que este no tiene muchos dragones Serán Kingdra O el otro con Yardos Que están fusionados con agua Pero este que está con uno de normal No me puede hacer mucho a mi Dios Que un guapo 58 Y vamos con esto Cuidado Que tiene No es normal Es tipo hada Es tipo hada Y no le afecta al dragón Que hijos de puta Pues tengo que ir con hielo Pero espérate Cuidado Cuidado Uff Como se cura chaval Tengo que cambiar Tengo que cambiar Ventisca es lo más fuerte que tengo Pero Si es más rápido que yo Me atacará dos veces Tengo rapid cloud Es tipo hada tío No contaba yo con el tipo hada tío Putas generaciones modernas Me quedé en la diamante hermanos Me quedé en la diamante No tenías en cuenta Vale Suerte que no saqué a pelanas Vamos a joder Vamos a joder Usa tu astucia Licenciado Perfecto Este tío es tonto Se ha gastado un full restore Para eso Y ahora se gastará otro Y me lo cargaré Garra rápida No puede fallar dos seguidas Chavales Yo enfado Me cago en su puta madre Cuidado que este ataca fuerte Tengo que aguantarle los enfados Con este ¿Sabes? Enfado o recuperación Enfado o recuperación Vale Está confuso Está confuso Otra Y que se muera solo Aún pudo hacer su último ataque El cabrón ¿Qué hijo de puta? Qué hijo de puta Dará por culo hasta el último momento Me cago en Dios No Licenciado Tío Licenciado No Tiranitaria aerodáctil Cuidado Hidrobomba 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 Te la debía Te la he devolvido Te la devolví Te la devolví Te la devolví Porigón y Kindra Y le puedo tirar De eléctrico O de triturar Y no tendrá Nada muy fuerte Contra mí Y le va subiendo el ataque Al cabrón Si es Psíquico De Porigón Y Dragón Eléctrico No le hace nada Pero si es Psíquico Y agua Eléctrico Es muy eficaz Pero si es No Porigón Solo es psíquico ¿No? Crunch tiene que joderle Sí o sí No Eso significa Que psíquico no es ¿No? ¿Qué coño es? Porigón que es normal Algo De ataque Vamos con esto No es muy eficaz No es muy eficaz Le quedan más Diplosion y Dragon Age ¿No? Tiramos de Tio Gauss Nos vamos curando Y le damos una máxima poción A Pisapostos Para tirar de enfado O voy con puño lleno No porque también es fuego Date cuenta Estrategia Hemos perdido Al más estratégico Al más rata Que era Pulqueriale Y hemos perdido Al más inteligente Al más astuto Licenciado De ahí el nombre Y falló Claro La putada es que También es débil Contra Dragón Porque antes me han reventado Con un ataque de Dragón Y al otro Si saco el otro A lo mejor me revienta Vamos con Dragontail Antes de cambiar A ver qué tal Otro Dragontail Me cago en Dios Tengo miedo No se puede cambiar Vale Tenemos que ir con este No tiene nada Que me joda Mucho a Charizard No tiene nada Que me joda A Charizard No tiene nada Que me joda A Charizard Vale Cuidado No estamos tan mal No estamos tan mal Cuatro líderes de liga Solo hemos perdido Dos pokémons Nos quedan cuatro Y son cuatro Buenos Joder Son buenos A ver Pelanas Pero Pelanas Nos viene muy bien Contra el rival Porque tiene muchos De tipo normal y tal Que con lucha Lo reventamos Ya lo vimos En la última batalla Antes de la liga Si no recuerdo mal Así que Dos pérdidas importantes Pero creo que podemos Superar este reto Con cuatro pokémons Vale Lo llevamos bien Tienes un reto Más adelante Uno Que ya me venció Y ahora Es el líder Humano What the fuck Ha vencido A los cuatro De la Elite Four Antes que tú Así que es el real Líder De acuerdo Pero eso va a ser En el siguiente Que piso Digo Cuidado que está el 64 Cuidado Pero bueno Lo conocemos Sabemos que pokémons Tiene Así que creo Que podemos ganar Deja un bonito like Y no te pierdas El siguiente episodio Ni el anterior Si no lo has visto Así que ya estás yendo A verlo Si te ha gustado Este episodio Me llena el corazón De alegría Y si no te ha gustado Tampoco has pagado Tampoco has pagado